Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Si hay luna llena, dulce a cargar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordaste del terror que te di Porque todo eso me haría feliz Tonterías me haría feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordaste del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Todo eso me haría feliz Todo eso me haría feliz Tonterías me haría feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas ¡Suscríbete al canal! Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordaste del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordaste del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Conciencia de toda moral